¡Suscríbete al canal! 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 voy a poner acá nuestro shunke y ahora sí chicos vamos a dormir vamos a dormir y ya podemos despertar bien voy a ver los hornos chicos, como ven tengo lag es horrible tener el lag también tengo más piso para poner y acá el último ahora seguir poniendo lo de acá bien por acá a ver 4, 6, 8 8 ostras pedrino estoy con una bestia acá a ver una bestia bueno ahora chicos el día de hoy vamos a poder matar animales cuando quedamos con un ejemplo un super mega ejemplo antes de todo chicos quiero ser venga chupacá venga chupacá venga chupacá venga chupacá venga chupacá o esto perrino me ya na bien ahora chicos donde va a ser una brújula porque aquí no se va a una brújula unrucula pero que sea no tengo más la brújula de clientes se le había dado un marionete que se había muerto y ahora sí chicos vamos a irnos vamos hay un vampiro chicos como esto es un vampiro a ver a ver chicos si vamos por acá vamos a apuntar porque quiero voy a ver si a Sherry va a ponerse mi eh... mi templo a ver seguimos a ver justo por acá tiene que estar eh... vamos justo acá voy a hacer el templo bueno que voy a... de que es el templo que cosa es el templo nos preguntan el templo va a ser donde vamos a ir al nether vamos a tener que usar un montón de cuarzo pero ahí va a ser el templo que voy a usar solo una montaña y quiero hacer el templo porque es lo único que quiero hacer montaña porque no quiero ser y voy a ver si puedo hacer otra cosa también en nuestra parte pero porque mejorando todo el tema de la casa bueno justo acá vamos a hacer las escaleras vamos a hacer las escaleras no 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 voy a poner tierra mejor ahora si chicos vamos a vamos a planear todo este lugar porque si no no vamos a ponerse Ahora si ponemos la lava Para tirar todas estas cositas No importa que se queme Ahora si chicos A ver Ahora si chicos Vamos a sacar toda esta cosita Y voy a esperar que se haga de noche también Pero nosotros vamos poniendo todo este lugar Para hacer el lugar Del templo muy bueno Este es un minuto por ahora Pero Vamos Voy a sacar esta madera Que también me sirve Para demasiadas cosas Porque me va a servir Para una muy buena cosita Voy a seguir Si usamos este pico Con un toque sedoso Nos voy a dar el cosito este Voy a ver como es Ah estos no me gustan estos A ver Vamos sacando todo esto así Bien Ahora si chicos Estamos sacando Ya todos Vamos a matar estas cositas Ahora si chicos Ahora vamos agarrando Estas cositas Y con el aspecto No está muy bueno Lo mostré en todos los episodios Y ya